Y vamos nuevamente a las calles de la ciudad de Córdoba con nuestro compañero Julio Klopenburg que tiene una historia muy especial de cara a lo que va a ser la celebración del primero de mayo. Hola Julio, buen día para vos. Sí, efectivamente Silvina, buen día. Y ya sabemos que mañana buena parte de la actividad se va a resentir por el día del trabajo. Sabemos que no va a haber transporte urbano de pasajeros, es día sábado, mucha gente va a descansar y va a estar en familia. Pero fundamentalmente tratando de, al menos, recomponer un poco de fuerzas y tal vez agradecer por tener trabajo, un bien muy preciado en la Argentina de estos tiempos. Pero nos hemos detenido para hablar de trabajadores con uno muy particular. No solamente vende pan, ya lo hemos visto alguna vez en Canal 10, sino que también canta. A ver si Gastón Favre empieza a cantar para mover un poco la clientela aquí en la zona de la municipalidad. Arrancó el día viernes, señoras y señores, pero qué lindo fin de semana que se avecina a prepararse porque llegó todo lo dulce, todo lo salado. Llegaron las bandejitas de minifactura, todo para compartir con sus compañeros de trabajo en este fin de semana tan particular. Llegaron las pastafrolas de membrillo de batata, las tartas de coco con dulce de leche. Llegaron los borrachitos de chocolate, calentito el pan casero, señoras y señores. Llegó el panadero. Gastón Favre tiene 39 años, es de la provincia de Santa Fe y hace dos años y medio que vende pan. Antes estaba trabajando en otro rubro. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Cómo le va? Buenos días, caballeros. Un gusto conocerlo, gracias por acercarse. Quiero saludar a toda la gente que me conoce. Y bueno, hace dos años y medio que estamos en el rubro. Bueno, ¿más panadero o más cantor? No, la verdad, más vendedor ambulante porque de cantor no soy, aunque cuando éramos chicos en Santa Fe con un amigo formamos una banda donde escribía las canciones yo y él tocaba la guitarra, que ahí aprendí a tocar un poco la viola. Pero nunca me dediqué al rubro, nunca estudié. Bien, y tuviste que salir. Vos trabajabas en una parrilla y te empezaste a dedicar a eso. Exacto, en el año 2018, después del Día de la Madre, más o menos el 20 de octubre, empecé a vender pan, más o menos por el hospital de urgencia, hasta que un señor me dijo, qué buena voz que tenés, ¿por qué no lo hacés cantando un poquito mejor? Y a las dos cuadras me di cuenta que tenía buena voz porque ya la gente empezó a salir por la ventana y a decirme, che, pará, y me contaba, me decía las cosas, que tenía buena voz, que lo haga así. Y bueno, ese fue uno de los motivadores, la gente. Bueno, Gastón, y para vos ha sido un desafío esto de hacer pan. Me reconocías recién fuera del micrófono que a veces no lo fabricaste tan rico, que has evolucionado mucho en esto. Sí, yo realmente no soy un verdadero panadero. El verdadero panadero es Cristian, que desde acá le quiero mandar saludos a la familia de Cristian y a María y a Adrián, que son los que me hacen el pan durante la madrugada, que ellos son los que se levantan a las 2 de la mañana, que están en 27 de abril y al 320. Que bueno, desde ahí se hace el producto para que llegue todo bien fresquito y calentito. Y vendés mucho acá, municipalidad, tribunales, muchas oficinas. Sí, sí, acá realmente me he sentido muy contenido por la gente. Más que nada al principio, cuando yo arranqué con una caja de cartón en el hombro, que realmente ahora estoy muy cómodo. Pero al principio fue muy duro, fueron algunos meses con mucho dolor de espalda. Ahora realmente salgo a trabajar, pero lo disfruto más. Antes era un poco jodido trabajar con una caja en el hombro. Y de a poco fue evolucionando. Los propios vecinos de acá del centro, del microcentro, fueron los que me fueron dando. Por ejemplo, la gente grande, que tanto no la cuidamos en estos tiempos, fueron los que fueron bajando de los edificios, fueron diciendo que esto era un emprendimiento. Yo cuando empecé quería trabajar en pedido ya. Quería comprarme una bicicleta. Y hay un señor que siempre me acuerdo que es el que vive en Mariano Fragueiro y Colón, que me dice, no, esto tiene que ser tu negocio. Y lo convertiste en tu negocio. Y lo convertí en mi negocio. Hasta el día de hoy, vos sabés que siempre lo cruzo cuando está pasando el video. ¿Te acordás cuando me dijiste eso? Y bueno, de a paso, paso a paso ahora lo que estoy buscando es poder meterme en una panadería grande de Córdoba. Bueno, atención panaderos, ¿eh? Claro, a mí me gustaría entrar como en Firenze, una cosa así, una panadería de la provincia, una de las panaderías más grandes de la provincia para poder aprender. Aprender y también tener un tiempito para poder seguir vendiendo porque es una linda profesión y es algo que yo quiero tener mi emprendimiento y dejarle a mi hija, por lo menos. A tu hija Almendra de cuatro años. Gastón, para el final, definime para vos, has hecho de todo en la vida. ¿Qué es para vos el trabajo? Y el trabajo es algo que a mí me da mucha salud, te hace salir de muchas cosas, te enseña y es algo muy bueno para uno. Creo que esa frase que dicen que es el trabajo de salud es lo correcto. Más que nada a la mañana, cuando uno se levanta a las seis de la mañana y vos ves la gente que está yendo al trabajo y por ahí, bueno, en estos tiempos la gente está un poquito cabizbajo, por eso uno tira alguna frase, algo lindo, para levantarle el ánimo porque las cosas que están pasando en este año no fueron buenas. Son muy duras. Nos vamos a despedir con una demostración de lo que hace Gastón Fabro y que hace que permanentemente bajen de los dos edificios más grandes, Tribunales 1 y Municipalidad de Córdoba, megáfono, amigo. Y ahí vamos, atención, dice que no siempre lo hace porque a veces despierta al jefe que está durmiendo en el palacio de San Julio. Pero escuchen ustedes. Arrancó el día viernes, señoras y señores, pero qué lindo fin de semana, señoras y señores. Arriba ese ánimo porque llegó el panadero con el pan calentito y quería disfrutar con ustedes porque llegó el panadero. Llegaron las pastas frola de membrillo, la de batata, la tarta de coco con dulce de leche. Esa negra linda que me tiene loco, tiene swing, tiene sabor y los labios rojos. Bueno, este es Gastón Fabro, entonces, aquí vendiendo pan como todos los días. Mañana dice que se va a prender en el stream de La Mona y por eso no va a trabajar. Seguramente lo van a tener el próximo lunes. Aprovecho desde el móvil para saludar a Mario Pati, también a Santi Villarruel, dos trabajadores incansables en el móvil y también a nuestro asistente Washington que siempre está presente en el móvil de Crónica Matinal. Ustedes.